¡Suscríbete! Sergio Felipe abre la cuenta para el conjunto de la curva El segundo lo anota Emiliano Gann Para el equipo de Marcelo Méndez El otro 31 Vamos al segundo tiempo, a los 6 de la etapa complementaria Carlos Grosmigoler recibe y le da 3 a 0 Estaba ganando Danubio en ese momento en la cuchilla Van a ver más gritos, van a ver más emociones Aquí está Brian Acosta anotando el 4 a 0 para el conjunto danubiano Y el quinto y la notería Gonzalo Montes Danubio 5, Liverpool 0 Más gritos, más emociones En esta fecha la velo 12 del torneo de apertura Defensor Sporting y River empataron 1 a 1 en el estadio Luis Francini Sebastián Píriz abre la cuenta para el conjunto del Prado de Montevideo Y el empate, Gastón Álvarez Empate entre Violetas Y los darseneros Boston River viajó al Prado Para golear a Wanderers por 3 goles contra 0 Diego Gurri Toca la pelota por el segundo palo Y anota a los 12 minutos El 1 a 0 para el equipo de Gastón Machado Va a llegar el segundo La encuentra allí con la pierna izquierda El jugador Maxi Milano Pérez Y a los 21 también del primer tiempo Coloca el 2 a 0 para Boston River Otro grito más Para el equipo Sastre Maxi Pérez también A los 21 del segundo tiempo 3 a 0 Boston River sobre Wanderers Progreso le ganó 3 a 0 a Phoenix Jugando en el estadio Abraham Paladino Matías Riquero Coloca los 5 del primer tiempo El 1 a 0 para los gauchos del Pantanoso También a los 5 pero de la etapa complementaria Gustavo Ayes Progreso le ganaba 2 a 0 Al centro atlético Phoenix Festejo del número 9 Y Rodrigo Viega Recibe y toca así de zurda Para colocar el 3 a 0 Con el que progreso Venció al equipo de Juan Ramón Carrasco El Clásico de la Villa Tras 33 años Sin ganar en el Olímpico Fue de Rampla Delis Vargas El Tacuario Boense A los 37 minutos Tiene la primera parte Colocaba el 1 a 0 Para los Picapiedras Y este es el golazo De Juan Ángel Alvin Tocándola por encima Del cuerpo del arquero Colocando el 2 a 0 Para el Picapiedra Que se quedó con el Clásico Frente a su esterno rival Finalmente en el campeón del siglo El Clásico histórico Peñarol y Nacional Empataron 1 a 1 El Cebolla Rodríguez en contra El gol para los tricolores Y el empate Guzmán Corujo también en propia puerta Peñarol 1, Nacional 1